Hola, ¿cómo están? Bien, aquí estoy, feliz, contento de vivir otro día. Le doy gracias a Dios por todos los momentos de mi vida. Y estar feliz y satisfecho con lo que tengo y no andar de pebiche y estarme quieto siempre y controlarme y comportarme como grande, no como niño chiquito. Y ser buena gente con los demás y aprender a ayudarlos en todo momento, que no les falte nada de lo que quieren y de lo que quieren. Y estar feliz con uno mismo y con mis propios amigos y ser inteligente. Y aprender más, cada día más y más y más. Y ser más grande cada día, más fuerte, más fuerte. Y darle gracias a todos, por todo, lo que me han dado y lo que me he ganado. Le doy muchas gracias por todo. Y espero lo mismo también de la gente que como yo los trato y como yo los cuido. Todo el amor que he recibido y he regalado. Y espero que también lo hagan lo mismo conmigo y ser así y estar bien y estar feliz conmigo mismo. Pollo, tú eres Dios. Y estar feliz conmigo mismo y ser así porque no hay de otra, no hay de otra. No es que darle para adelante y pensar así porque somos una persona normal, ni que fuéramos cosa del otro mundo. Todo es normal, todo es fácil, siempre ha sido fácil, a la mano. Y así es y así siempre va a seguir siendo. No hay de otra. No que te pongas ahí a llorar un día y al otro día ya estés ahí, ¿verdad? Porque así son las cosas y de uno al otro día no puedes lograr algo, no creas que te puedes lograr aquí tan fácil porque nunca lo vas a hacer. Al menos que tú quieras, que quieras en verdad algo, conseguir algo en verdad y luego ya te lo consigues y ya estás ahí otra vez. Ya sabes. Y luego ¿para qué quieres? Pues igual, igual y me da igual y me da igual y me da igual estar bien, estar bien y tener en mente que no todo es fácil en la vida, no todo es fácil y nada es fácil hasta que uno lo tiene así al frente de él. Y nada es fácil, hasta que uno se mira así como es, cómo son las cosas y así como debería de ser. Y por fin aceptar que somos solamente un juego de nada, así de la nada. Y aceptar que nos hemos superado, que nos hemos superado de todo el mal, de todo el mal que nos hizo, que ya empató, que ya se logró. Y bueno, está bien, le deseo la mejor suerte y así, porque igual vas a decir y vas a querer hacer las cosas. Y como hay de todo ahí, de todo lo que tú quieras, puedes pasarle por ahí y le puedes decir lo que tú quieras igual y les da igual, nunca te van a decir, nunca te van a andar regañando que es porque quieres algo, que quieres cualquier cosita que quieras que ya sabes que te están llorando y todo eso. O sea, todo eso, todo eso corre así en la sangre y te puede hacer más, te puede hacer más y hasta ese día que estés ahí ya bien, entonces ahí sí las vas a ver difícil, las vas a ver graves y no vas a saber qué hacer porque no van a estar ahí para poderte atender bien o lo que sea. Y el día que estén ahí, pues van a estar ahí y hay que saber despedirse de la gente, de los demás. Lo hago, lo hago muy bien, muchas gracias a todos mis amigos, les deseo la mejor suerte y que vivan su vida bien felices a todo momento, al cien, siempre, cada día, día tras día y vivir la vida al cien, al cien, al cien, al cien. Y estar suerte y estar suerte con lo que tiene uno, con lo que tiene uno y la persona y la persona que es, que es. Y pues primeramente Dios, este, prosperar y echarle ganas y seguir la vida y seguirle porque está difícil. y echarle ganas y mejor, este, mejor hacer las cosas a un lado, mejor hacer las cosas a un lado y ponerse a, este, ahí a lo que sea, ¿verdad? Y así, olvidarse primeramente de todo lo malo, todo lo que le ha pasado a uno, recuperarse de eso, porque no podemos estar, no podemos estar ahí toda la vida, ¿no? Recuperarse de eso, este, hasta el día que, hasta el día que, que esté uno ahí, digo yo, hasta entonces, este, decir y saber, pero pues mientras, como dice la gente, como dice la gente, este, si, 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 si es así, si es así, en verdad, así va a ser siempre, no, no va a cambiar nada, y en la vida no va a terminar nada, sigue llorando, ¿por qué? porque es la, no, 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 no hay, no hay, no hay ninguna, no hay ninguna, no hay ninguna otra salida, más que, más que la, la de uno, no, la, la, la salida, la misma salida de uno, la que, la que uno quiere, la que uno está pidiendo, y, pues eso es, no más eso es, no más eso es, no más eso es, y nunca, nunca va a ser otra cosa, pues, 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 que además va a ser, pues, no más eso, y, este, y, y, y más, más aparte, pues, 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 está bien, este, no hay nada que, que podemos, este, hacer al respecto, pero, riquel, que le podemos ira a buscar ahí al amigo, al amigo Hitler, al amigo Hitler, podemos ir a buscar al amigo Hitler, y, entonces, tú ya puedes conversar con él, lo que tú quieras, pero, pues, pues, mientras, este, pues, estamos bien así, o sea, no, no, no hay que, no hay que. no hay que andar de creído no hay que ser creído tampoco porque cuando es algo pues es algo como dice la gente así hay que ser para ver si quiere uno que lo traten igual pues uno se va a comportar igual y uno se quiere comportar así como se comporta se va a tener que comportar así porque no va a haber de otra porque ya no va a haber de otra de un modo que no más eso y ya no más eso y hasta el día ese que esté bien yo ahí hasta el día pues yo voy a estar ahí le dije de nuevo voy a estar bien y este de mi vida decir y vivir y vivir y vivir más que nada y estar siempre ahí para poder para poder para poder ubicarse ubicarse bien normal como debe de ser y no andar ahí sufriendo sufriendo que quieres ver esto que quieres ver una cosa que quieres ver esto porque 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 sabes que que es verdad y ya me despido bien de mis amigos y este y ya estoy bien ahora si me siento mucho más bien y y ya estoy mucho más mejor que como estaba antes ahora que ahora que he cambiado ahora que he fortalecido mi vida y ahora que he salido adelante ya me siento más ya no soy la misma persona que antes como antes era ya soy ya soy diferente con capacidad me siento y incapacidades hay bastantes en este mundo para aprovechar y para poder hacer igual y estamos aquí para caerle el mundo para adiós adiós si 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 están 18 mil 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!